Unas 15 mil motocicletas estarán en la convención que se va a realizar al cierre del mes de febrero aquí en Pérez Celedón. Carlos Fernández de la Cruz Roja Costarricense comentó a SN Sur Noticias que ya se realizaron varias reuniones con las diversas autoridades e instituciones para que todo esté en regla para garantizar el éxito del evento pero también la seguridad de las personas que se esperan durante estos tres días en el campo de exposiciones en Daniel Flores. Al ser una actividad tan masiva como estamos esperando aproximadamente más de 20 mil personas que van a llegar al cantón pues obviamente hemos querido coordinar con todas las instituciones que así tienen que estar en esa actividad Fuerza Pública, Tránsito, Municipalidad, Ministerio de Salud, en fin, todas las instituciones que están involucradas en la cuestión de los permisos para ponernos de acuerdo, los permisos puedan salir a tiempo y para que las actividades pues cumplan con todos los requisitos que deben de cumplir ser una actividad grande pues necesitamos tomar todas las medidas para que la actividad sea no solo un éxito para las motos en sí sino para toda la actividad de seguridad de las personas que van a llegar, todo lo demás. En cuanto al aspecto de vigilancia tanto seguridad pública como privada se encargarán de velar que todo marche bien durante estos tres días de una verdadera fiesta. Para esa actividad como para cualquier otra actividad masiva pues se va a contar con seguridad privada todos los días de la actividad y pues también va a haber colaboración de la fuerza pública y tránsito en lo que tiene que ver con las calles y todo lo demás pero sí, sí es una coordinación grande, son muchas personas y pues hay que tener y las familias que van a llegar a estar pues que se sientan seguras es una actividad grande y como tal hemos tomado las previsiones del caso. Aunque el evento tendrá su punto de concentración en el campo de exposiciones es obvio pensar que el movimiento en las calles del Cantón va a sufrir un aumento en el volumen de tránsito y por eso en la Cruz Roja piden mucha precaución durante esos días para evitar cualquier situación de riesgo. En realidad pues posiblemente sí, el lugar de concentración va a ser el campo ferial pero posiblemente pues algunos muchachos van a querer venir a conocer el centro, ir al restaurante, a comerse algo, para pasar a los supermercados en fin, incluso estamos pensando que va a haber una gran demanda de bienes y servicios para esos días el tránsito pues no se va, que hay claro, no se está haciendo ninguna actividad en ninguna carretera pero obviamente tal cantidad de motos pues van a producir algún colapso en las vías el tránsito pues la idea es que lo maneje en coordinación junto con la comisión que está organizando pero tal vez con operativos de guiar a las personas, de donde se puedan parquear, entienden no, tampoco es que se van a cerrar carreteras, verdad, esos días. Estar más vigilantes en las calles, extremar medidas y estar muy atentos son parte de las recomendaciones que se piden. Por supuesto hay que extremar las medidas de precaución durante esos días los que andamos en carro, los que caminamos, los que andamos en bicicleta pues tenemos que tener presente que esos días van a haber 15 mil motos más aproximadamente en el cantón entonces pues sí hemos tomado las previsiones del caso e incluso bueno esto puede servir como una invitación para que todo el que tenga su motocicleta aquí en Pérez de León y quiera ir a exhibirla ahí a la actividad pues son bienvenidos no hay que pagar cuota de inscripción, no hay que inscribirse, simplemente llegar, verdad y sí, pues recordarle a las personas del cantón que para esos días vamos a tener esa cantidad más de vehículos que ya por sí tenemos bastante en Pérez de León entonces pues había que tomar las previsiones del caso desde el jueves 23 por la tarde noche se espera la llegada de gran cantidad de motociclistas al Valle del General ¡Gracias!